¡Ivo! ¡Ivo! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para esta esturra! ¡Le quiere sacar a la cancha a los pibes! Por favor, Ivo, llamá a la policía y que detenga a esta delincuente. ¿Te dijo Ivo? ¿De dónde la conocés vos? Bueno, la empresa es la que va a hacer acá, va a construir... Eh, ¿sabes qué? Callate, mira. Mejor callate y llévate a esta señora de acá. Ivo... No digas nada. Vámonos de acá, Carolina. Vamos. Muñeca, ¿metes una pata acá? Y te juro que te la corto. Oxigenado, lo que dije también va para vos, ¿eh? Hacés un agujerito acá y te las tenés que ver conmigo. Milagros. Te estoy hablando en serio, Rubio. No estoy jodiendo. Vos te metés con los pibes y yo te corto las pelotas. Así de sencillo. Ivo, este terreno es de la empresa. No te dejes insultar, por favor. Escuchame una cosa, culo botella. ¿Por qué no cerrás el pico? Te voy a bajar los dientes a tortazos. Milagros, ¿te podés calmar, por favor? ¡No me calmo un carajo! ¿Por qué me voy a calmar? Milagros, calmate. Estas cosas se arreglan hablando. No, no, no. No se arregla un carajo hablando. Padre, déjeme a mí. El padre Manuel tiene razón, Milagros. Los pibes tienen razón, ¿sabés? Los pibes son los únicos que tienen razón. Ellos no tienen nada. Se cagan de frío. No tienen pa' borfar. Nadie es un carajo por ellos, ¿sabés? Todo el mundo bla, 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 bla y nadie es un carajo. ¿Y vos no quieres sacar la cancha? ¿Qué es lo único que le da felicidad? ¿Se las vas a sacar? Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ha... Por dolor por libertad. Cambio heridas... Yo con el señor Di Carlos no creo que dejen la canchita. ¿Usted piensa que le va a dar bola a este tipo? Y hay que tener fe en la gente, ¿no? O es un monstruo. Ojalá le contesto. Ojalá que tenga suerte por los pibes, ¿bio? Y sí. Y sí, todo lo que hacemos es por ellos. ¿No? ¿Ellos lo saben? No, no. No le dije nada todavía hasta no saber cómo se resuelve la cosa. Está bien, está bien. ¿Dónde están ahora? Están por ahí más amontonados que nunca. Hay chicos nuevos que saqué de la calle y, bueno, no tienen lugar para dormir. Les estoy tirando colchones en el comedor. No, no me digas eso, papá. Pero hay que hacer algo. No, no pueden creerse así. Bueno, lo hablo con el Roque. ¿Qué digo? Por favor, papá. Milagros, me estoy yendo para la mansión. ¿Querés que te lleve? Sí, porque estoy apurada. ¿Qué haces a mí, Nahí? Una arquitecta. Trabaja en la empresa, la tengo que llevar. No, fantástico. Llévala a ella. Yo me voy a en Bondi. ¿Qué? Lo que oíste. ¡Milagros! ¡Milagros! ¿Y vos me podés explicar por qué te interesa tanto ya, chica? Yo lo que propongo es que se cambie el lugar de los terrenos para la construcción del shopping. Quiero que se busque algo más cerca del río. ¿Por qué? Porque en ese caso van a estar todos los restaurantes de la terraza con la vista al río, que es inigualable. ¿Qué opinan? Yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Usted qué opina, arquitecta? Yo opino que el lugar que hemos escogido es el lugar perfecto. Es un lugar que tiene accesos rápidos, es un lugar que está cerca del centro y es un lugar que de todas maneras tiene mucha luz. Sí, pero no está cerca del río. ¿Qué pasa con la vista, con lo que estoy planteando? Bueno, eso puede ser muy romántico, pero poco práctico. No sé qué le parece a usted, arquitecta. No, me extraña que vengas con una cosa así, Ivo. Me extraña. Yo creo que Ivo está un poquito sensibilizado por un incidente que sucedió hoy. Ese es un lugar donde existe una canchita de fútbol para chicos de la calle. Ah, ¿y qué pasó con la canchita? Desaparece con el shopping, Damián. Ah, que se busque en otro sitio, listo. Yo voy a elevar formalmente una petición al directorio para que se cambie el lugar de los terrenos para la construcción del shopping. Pero Ivo, también tienes que entender que la empresa hizo una inversión muy importante en esos terrenos. Damián, la empresa puede comprar terrenos como es en todo el país, te lo pido por favor. No seas perder. Rossi Albertini, Damián y yo, estamos en desacuerdo. Y juntos hacemos el 70%, así que olvídate. Bueno, ya es tarde. Bueno, vamos. Después nos vemos. Sí, claro. Le hablo, arquitecta. Gracias. Bésalo, Ivo. Nosotros tenemos razón. Arquitecta. Te quedaste mal, ¿no? Ajá. Bueno, pero, de todas maneras, sigue en pie lo de esta noche. Sí, sí, claro. Sí. La vamos a pasar muy bien. Ah, vos te andás buscando. ¿Qué pasa? Quiero proponer un negocio para llenarnos de guita. ¿Sí? Robar un banco. ¿Pero qué? Si lo podemos hacer por derecha. ¿Por derecha? ¿Segura? No, imposible. Dale, por favor. Tengo que ocultar guita para los pibes pobres, en serio. Duermen uno arriba del otro. Pobrecito, sí. Pero vos te aseguras que da plata esto. Te propongo alquilarte la bailanta. ¿Eh? Mili, quería decirte algo. Séntate. No sé, Albert Cuny quiere hablar con vos. Me dijo que la vayas a ver a la casa del doctor Sergio. Sabía que le compré el tratamento. Sí, sabía. ¿Y para qué quiere hablar conmigo? No sé, anda a averiguar. Bueno, pero ¿qué quiere decirme? Mili, no soy adivino. Anda, escuchala. No, no, no quiero. ¿Por qué no? No importa. ¿Cómo que no importa? Bernardo. ¿Vos sabés que mi mamá no murió? Sí, yo sé. Mi mamá es tu hermana. Sí, claro. ¿Vos sabés dónde está tu hermana? No, 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 no. Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor por felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar. Juraría que no sé bien lo que quiero. Pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de la edad. Amo es tarde, pero así me estoy sintiendo. Cambio dolor por felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor por felicidad. Cambio dolor por felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar. Cambio dolor por felicidad. 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 Está bien. Sí.